Y sí, se imagina de tantos recuerdos y de los años que se lleva la trayectoria de, como le digo, San Esteban no es una novedad, San Esteban es tradición, mi vida, tradición. Doy gracias a ustedes, les agradecemos en el nombre de la familia Juárez, de que cada año se prestan para esto, para ver más comunicación, transmitirle a la gente lo que es la devoción de una imagen de muchísimos años. Nosotros somos custodios de la imagen de San Esteban. ¿Hace cuánto tiempo que custodian a San Esteban, doña Hortense? Mira querido, buena pregunta, ese viene de la descendencia de los bisabuelos del abuelo de mi padre. Te imaginas, calcularle, mi papá tenía 105 años cuando falleció, hace 50 y pico de años que ha fallecido. Y sacarlas cuenta, somos gente de campo que llevamos esto como historia, como devoción, como una cheliquia de la familia, hoy transmitida para todo un pueblo, no solamente de la provincia. Agradecemos los contactos con ustedes, que se toman un tiempo para venir y comunicar a la gente. Doña Hortense, ¿qué siente usted de tanta gente, miles de personas que vienen hoy aquí a su casa? ¿Qué siente? ¿Alegría, emoción, recuerdo de ese padre que había dejado una familia hecha a su, como te digo, a su crianza? Nosotros hemos tenido otra vida de crianza, mija, respetando. Vos dirás, doña Hortense, ¿qué siente? Alegría, emociones, recuerdo de nuestros padres. Y hoy la gente que nos rodea, agradecemos nuevamente a todos, a todos los medios de comunicación que hagan lo que nosotros no podemos hacer. transmitir, transmitir a la gente, mijo, transmitir lo que se está viviendo, no solamente la familia, sino la gente que lleva su creencia, su devoción, su... ¿por qué no decir? Pedir, no solamente pedir. ¿Qué es San Esteban para usted? ¿Qué significa? San Esteban para nosotros es un algo que ha dejado a nuestros padres. Como te gustaría vos tener un recuerdo de tu padre, un recuerdo que vos lo valores y lo respetes y hagas respetar, como la gente que a nosotros, tanto a la imagen como a nosotros nos respetan. ¿Y qué te parece? ¿Qué puedo sentir yo con los ochenta y pico de años que tengo? ¿El cumpleo de un milagro de San Esteban a usted? ¿Le pidió algo alguna vez? Y sí, que nos dé una sabia comprensión entre familia, un contacto con la gente, ser agradecida de todo lo que nos rodea. Gracias. 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 Gracias.